Muy buenos días amigos de la Veracruzana, sean bienvenidos nuevamente a esta sección de medicina. En esta ocasión nos encontramos en la clínica ISA de rehabilitación que se encuentra en Pablo Casals número 17 Colonia Miguel Hidalgo con el doctor Henry Antonio Nieto Rodríguez que es un buen amigo y vamos a platicar sobre las tecnologías que existen para la rehabilitación. Doctor, muchas gracias por recibirnos aquí. En esta ocasión antes que hablar de las tecnologías quisiera yo que platicáramos un poco sobre los tipos de lesiones que existen. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Realmente las lesiones son muy comunes, no solamente son articulares y musculares, también hay tendinosas. Las lesiones están al orden del día, no hay predominio ni de tiempo ni de horario ni de sexo en relación a hombre o mujer, niños, adultos. En realidad las lesiones son frecuentes. Bueno, de las más comunes son las de tobillo, que no solamente tienen que ser deportivas. En la mujer es muy común por el uso de zapatos que utilizan, el tacón muy alto, los de niveles de la calle o de la banqueta. En determinado momento hacen que se gire el tobillo, el pie y causa una lesión. Las deportivas pues principalmente son tobillo, igual más la rodilla y en algunas veces pues miembros superiores. En el adulto mayor es más hacia miembros superiores por una u otra causa o por enfermedades ya preestablecidas como son la artritis o las enfermedades articulares que progresan de acuerdo a la edad. Claro, también hay que considerar la posibilidad de algunos accidentes, generalmente los de auto que ahora ya también empiezan a ser más frecuentes y comunes. Sí, definitivamente es lo que es más frecuente, el esguince cervical por choques por alcance y pues es algo cotidiano pero son fáciles de tratar. A veces el uso indebido del collarín nos prolonga el tratamiento pero en regular un esguince primero o segundo grado, bien tratado máximo el collarín por diez días, doce tal vez, podemos revertir el proceso en dos a cuatro semanas. Muy bien y ahora sí para entrar de lleno qué tecnologías podemos encontrar aquí con usted doctor para que darle a nuestros pacientes, nuestros televidentes una opción de recuperación. Bueno, nosotros utilizamos diferentes equipos desde el ultrasonido que nos ayuda a desinflamar, a quitar el dolor, a corregir algunos hematomas, algunas lesiones por herpes, en columna que es muy frecuente las lesiones también, columna cervical o columna lumbar. Utilizamos además del ultrasonido, calor húmedo, en articulaciones podemos utilizar hielo, hay equipos especiales que bombean el agua fría por medio del hielo. Contraindicaciones absolutas para el uso del ultrasonido por cáncer, por ejemplo, pues utilizamos la iontoforesis. Tenemos además el láser, la magnetoterapia en la estructura de la electroterapia, tenemos diferentes equipos para diferentes corrientes, corrientes galvanizadas, corrientes farádicas, el famoso TEMS o el EMS que son equipos que se utilizan para diferentes estímulos, fortalecer, quitar el dolor, relajar, dar una especie de masaje y todo eso en una valoración integral del paciente, dando un adecuado diagnóstico, se utilizan todo este tipo de tecnologías. Hay otras por medio del agua, que es la tina de remolino, la tina de hidromasaje, hay otra que se llama fluidoterapia, que es un equipo muy especial, por medio de una paja de madera muy fina y que da calor y el aire y entonces esto ayuda mucho a la circulación de las extremidades, aunque principalmente está dado para las articulaciones difíciles de mover. Y por ejemplo, en el caso, podemos hablar de una contractura, la electroterapia es una de las opciones. Sí, aquí una de las claves de la electroterapia es el tipo de modelo y la intensidad o frecuencia que le podemos aplicar al paciente para relajarlo, prácticamente disminuir el dolor y quitar la contractura. Lógicamente va aunado al calor, le damos masaje para hacer el drenaje de las sustancias nocivas que producen o facilitan o benefician la contractura muscular. Muy bien doctor, entonces ya para finalizar, ¿qué debemos hacerles notar o hacer saber a nuestros televidentes, a las personas que nos escuchan allá en casa? Sobre todo porque hay ocasiones en que tenemos algún accidente o alguna lesión, que se nos dobló un dedo o nos lastimamos un tobillo y decimos, no, 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 se me va a pasar, ya no, como que no le dan la importancia adecuada. ¿Qué tan importante es realmente acudir a tiempo con el médico a la rehabilitación? Bueno, es importante pensar que no hay lesión pequeña o grande. Lógicamente entre más grande hay más molestias, pero todas las lesiones te van a causar una molestia, desde un dolor hasta una limitación del movimiento. Lógicamente si pasan más de 4 o 5 días y no hay ninguna mejoría, es cuando debes acudir con el médico para que se instale el tratamiento y se revierta en forma oportuna, evitar secuelas, dolores que pasan de un proceso agudo a un proceso crónico y lógicamente sale más caro el tratamiento, son más los medicamentos y es más prolongado todo esto. Entonces, pues valorar, hay lesiones que son mínimas, pero todas requieren de un cuidado, requieren de una atención y cuando no hay un proceso de mejoría en tiempo corto, lo mejor es acudir con el médico, que lo atienda, que le dé un tratamiento oportuno y pueda revertirse en tiempo y forma. Muy bien, pues muchísimas gracias doctor. Pues continuamos con más de nuestro programa. Gracias. 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 Gracias.